¿Qué onda plebes? Buenos días, aquí andamos reportándonos con el primer video de este canal que se llama Casa y Aventura, ¿no? Tratar de cacería y muchísima aventura Les invito a que se queden plebes, se chingó en el video Voy a llevarlos a conocer un lugar turístico, se podría decir Así es que bueno, vamos a ser muy breves con este video Vamos a hacerles como un pequeño tour, ¿sale? Nos vemos No quiero cargarles plebes y cargarles que le den su manita arriba Y pues nada, suscribiéndose, ya que eso nos ayuda muchísimo a crecer en el canal Así es que bueno, vamos a aventurar Muy bien plebes, como les decía Aquí estamos ya en la pura entrada Viene siendo la entrada, no sé si se ve ya atrás la puerta Estamos aquí en la pura entrada Que vendría siendo las pilas Ando con mi compa el zombie, ahí anda atrás Anda la perrita atrás Vamos, miren Así que vamos a hacerles un pequeño tour Y enseguida vamos a meternos más a fondo Y a mostrarles más videos Así que espero que nos apoyen Y vamos a aventurarnos Estamos a punto de pasar el primer arroyo El primer arroyo que se van a encontrar aquí cuando vengan a las pilas También ando yendo la vela para abajo Allá del compa zombie Este es el primer arroyo que se van a encontrar aquí en las pilas Vale wey, I am back Para que conozcan Bachen Nifleadita el agua Ahorita que veníamos estaba otro rollo, no sé si es el de Cocolisco Como que se había desbordado Les dejo unas imágenes también de este lugar Para que vean Vale, ahorita que está bien chido Para que vengan No se pasen Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.